Hoy día Hoy día toca La Roja Qué idiota Por eso vamos a hacerte esta canción, Pablo Gracias, amigos Voy a moverte las betas Qué asco Basta comerme tu corazón Y con el fuego Guardiérmelo en las piernas Un diamante de Sodoma Se abre paso en el salón Deberían ir hoy día a concierto A cantar Tu sexo será El poder de mi reino Estoy seguiendo De beber de tu cuerpo Y cuando tome tu cuerpo Julio Andrade Julio Andrade Yo soy Julio Andrade Tamarindo lo sabe Tamarindo Por favor, bienvenidos esta tarde a Perro que ladra No sirva Hoy día ¿A qué hora? Hoy día a las 10 de la noche La Roja Chiriqui y toda la fiesta del funk En Centro de Convenciones Barranco ¿Dónde está? ¿Dónde está la Ola Verde? 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 La gente tiene que saludar No pese en el chat Katy es linda Pero en persona No sé Un montón de gente Está escribiendo por Katy La quieren ver Katy es rica en las redes Pero ahorita ¿Qué es lo que más te gusta de Katy? Tiene algo que te gusta Vayan escribiendo Muy buenos días Señorita Greta Hola Buenos días El día de hoy Buenos días El día de hoy estoy confundida Porque Habla bien Hace mucho sol Pero hay neblina No entiendo Parece a mi salud emocional Hola Katy Hola ¿Cómo están? Buenas tardes muchachos Pensé que era el hermano borracho de Katy Sáenz Pero no Hola Tessy ¿Cómo están? Muy buenas tardes amigo mío Bueno Les quiero contar de que A mí me gusta este tipo de días En los que está así como frío O sea el calor a mí me agobia La verdad Es como Cansa Pero todo te jode Katy Sáenz No a mí me encanta todo El calor igual lo aguanto ¿Me entiendes? Hay que estar acá Que está sudando ahí Pero a mí lo aguanta ¿Qué te pasa? Hoy día Es el café Escúchame Antes de seguir con esto Quiero contarles una anécdota De hoy De Rodrigo Sánchez Patiño Que es un pesado Pero vamos a darle la bienvenida A Mayr Modortoya Que ella es estandapera Improvisadora Además que hoy nos acompaña Para hablar un poquitito En el rubro de los veintes ¿Cómo estás Mayr? Hola Mayr Hola hola Muy buenas tardes a todos Estoy feliz Emocionada También así un poco confundida Como Greta Porque este clima está bien raro ¿No? En la mañana calor En la tarde Como que frío En la noche ya te tienes que tapar Sí Habla bien Pero con una pierna afuera ¿Qué? ¿Cómo? Con una pata afuera Habla bien Escuché pierna Escuché fuera Y no Texi ¿Cómo te encuentras con el calor hoy día? Estoy sudando Mucho ¿Y te excitas? Me excito mucho Oye Me encanta tenerte ¿Sabes por qué te saludo personalmente? Porque la gente me dice Oye Hazlo a hablar a Texi ¿Qué le pasa? Que está todo apagado Así me he dicho No, no, nada que ver Simplemente me concentro Porque te tengo frente mío Texi Quiero decirte que te quiero mucho En esos tres días que estamos juntos Te quiero mucho No, yo también Te mando un beso desde aquí Pero de acá Atención sexual Yo le quiero mandar un beso A Guillermo Estrada Que ha donado 20 dólares Desde New Jersey Vamos No apuntes tanto Porque me lo ha donado a mí Es verdad Yo voy a apuntar Para después hacer números Al final del mes Aquí en New Jersey En New Jersey Dice Todavía es invierno Me está dando el datito Y además agradecer a toda la vida Que se ha unido a la resistencia Bienvenida a toda la vida Increíble Toda la vida Antes de empezar con el tema del día Quiero contarles lo que ha sucedido Apenas he llegado yo Al estudio Ten cuidado Eso No, no, no Lo que pasa es que tenía Me puse sandalitas hoy día Porque hacía calor en la mañana Entonces puse Estas sandalitas Aperillitas Miren Hermosas Talla 46 Ahí está Son 4 Y desapareció Yo las saqué solamente Porque estaba acá sentada Coordinando y cosas Veo mis sandalas Mis sandalas Mis sandalas Las tenía patiño puestas ¿Por qué? Lo que sospechaba No, ¿por qué? Le voy a decir por qué Porque el señor El señor roba Y nos ha robado Todo, todo nos roba Nos ha robado audífonos Nos ha robado Cositas en CTM Nos ha robado los juegos Tomatós Tomatós Mascarillas Mascarillas Gorras Gorras, polos Polos Estamos hablando de un programa Hay un... Nuestro corazón Hay una... Ah... Te escuché Y zapatillas Que Jorge Luna Tiene atrás Por si acaso Como dato Para la gente Tiene una salida 7000 gorras Tiene A todas las cabellas Se le abrieron los ojos No robo Me tomo prestado Sin pedir permiso Que son dos cosas Por ejemplo Es distinto Por ejemplo No sé Si por ahí De casualidad Pasas Por la casa de Katy Por decirte Y hay unas sandalias Que te gustan Y ves que te quedan Dejas tus tabas Dejas tus tabas Y te pones las de ella Aguanta Si dejas algo En retorno No es Robar tierras Para todos Como un pavo a la tierra Greta ¿Tú alguna vez Has choreado Un caramandunca Así En realidad Yo he sido súper temerosa Pero una vez Si tengo que admitir Que me fui a una tienda Estas tiendas De la quinta Esas de Y vi una blusita Y dije Mis amigas lo han hecho Yo tenía unas amigas Bien rateras Bien rateras Te juro Y lo hacían Y era como que salían De pronto con unas tetazas Con un culazo así Y salían Y no le decían nada Yo dije Voy a hacer lo mismo Pero hubieses visto mi cara Tenía una teta Y la otra no tenía ¿Me entiendes? Porque me puse un polvo En el probador Y así me fui Las chicas de 20 años También se chorean cosas Por supuesto A la amiga seguro Por supuesto que sí ¿Cómo qué? Aparte O sea Lo más Lo más random Que puede pasar Que se pueden robar Entre chicas de 20 años Es el enamorado ¡No! ¡No! ¡Rudo y filudo! ¡Relación abierta! ¿Eso se llama relación abierta? Recuerdo desbloqueado ¡No! Recuerdo desbloqueado Pero yo tengo una anécdota Aparte de que sí Me han robado el enamorado Por eso lo cuento Me duele Me duele aún Me duele Gracias Cati Caballero Cuéntanos Maldito Bueno Lo que yo suelo hacer Es cuando voy a discotecas Siempre termino llevándome Alguna copa Algún vasito Un souvenir Me encanta Me encanta En mi casa ¿Súvenir dice? ¿Algún invitado lo te lleva? Me lo voy a contar Porque yo Vos se prestás Pero todavía yo souvenir Así que Señor Se está en el centro comercial Señor ¿Por qué se lleva ese polo Con el gacho? Es un souvenir Lo voy a colgar En mi refrigeradora No me lo voy a poner Es un souvenir Porque vive en Estados Unidos Por favor ¿Qué dice la gente En el chat? La gente en el chat De Francia Dice Toda la vida Va por la zona En los supermercados La zona de jamón Y quesitos Y ahí Craca le meto Pero es de degustación Eso es degustación Es otra palabra Apunta Degustación Robemos los croissants En el agón Acá en el supermercado Como la vez pasada Rodrigo Katy me echó Pero Katy Cuando va a los supermercados No sabe la gente Lo que es Katy Porque tiene un tamañazo además Entonces llega A las cenas más altas Es una de las Chapa biscuit Biscuit Chapa Las cosas altas Las que yo no llego Las que van a expirar En el 2025 Exacto Cuenta Cuenta Y se roba Agarra los panes Y me dice Gringo Ahora los caramanducas Me los están embolsando Ya no me los dejan suelto ¿Qué hago? Le digo Métele uña Le metió uña Y mete su pan francés Adentro del Del otro pan Del croissant Del croissant Porque el croissant es caro Tiene cuatro soles cada uno Y con un sol Te compras Tres, cuatro panes Ahora que está caro Y Katy hace eso Se roba los croissants ¿Pero qué necesidad de robar? No, no me los Es degustación Para más tarde Pero es adicción A la adrenalina Juan Carlos dice Yo me llevo el papel higiénico De los baños que cobran Yo también Me llega el huevo Que me cobre por el baño ¿En serio? Entonces me cobro yo también Algo me llevo Sobre todo En los malls En los centros comerciales Te cobran por ir al baño Malazo Eso es malazo No, y después Tiene que ser China O Luca Si no tienes No, no hay huelto No hay pa' yapear No hay yape Es verdad Yo tengo otra técnica ahí A ver Yo de embarro Embarro todo No Cago pero hago obra Disfruta Es que no pueden cobrar De 50 centimos Estás apurado No te dejan mear No te dejan mear Es maldad Aquí en Perú Es donde se hacen los mapas Para hackear las Playstation ¿Qué? ¿Qué? Acá se hacen los mapas Porque es un bypass Lo que le haces a la tarjeta Para hackear un Playstation 5 4 T2 Se hace acá Se inventó acá Y después se pasa a Latinoamérica Mira tú Pioneros Pioneros En algo somos los mejores En sacarle la vuelta a la huevada Muchachos Y hablando de Perú Hablando de Perú Vamos a hablar de las cosas Que solo pasan en Perú Y ahí la producción Ha preparado unos videitos Que no hemos visto Pero esperemos que estén increíbles Así que vamos a ver Y luego comentamos Cositas que pasan en Perú Una por una Anda poniéndolo mi Gary precioso A ver Cosas que solo pasan en Perú Para bajar Para bajar Cuando quieres bajar así del micro Porque no hay timbre No hay timbre Pero qué chévere Porque no lo ha puesto el cobrador Ni la línea Lo debe haber puesto alguien ahí La gente El pueblo A ver, a ver, a ver el otro A ver, coloca por favor Y sin dejar que en una sola gota de pintura Que no sea ¿Qué es eso? Cuatro Ay Mira, mira Mira Y sin dejar que en una sola gota de pintura Qué buen negocio Te cruzo Te cruzo el charco Te cruzo el charco Para que no te manches Cuatro por un sol Pero yo siempre voy a decir Que no hay mejor momento Para ser creativo Cuando hay necesidad Y como este país está cagado La necesidad sale Pero sale la creatividad Mira Ah, se ama Esa, pero vean Sí, mira Una con dos luces Y otra Así está Pablo y Goncho Antes de empezar el programa En la azotea Igualitos En el canuto Uno cuando quiere estar Donde está en otro país Y quiere comerte No sé Alguito Cuando Todo el mundo tiene familiares Que viven fuera ¿No es cierto? Porque es típico En la migración Ajá Cuando viene alguien ¿A dónde lo llevas? A comer ¿A comer qué? A comer cualquier cosa Anticucho Depende Pollo a la grasa Chifa Chifa Son las cuatro Es verdad Partido de fútbol Troca ¿Y qué más? ¿Y qué roca? Troca Ah, troca A la ola verde Y juega A la ola verde Ola verde Pericoleó Pericoleó ¿Y qué más? Pericoleó ¿Y nada más? Y el machu picchu Yo siempre tengo la suerte De encontrarme Por lo menos Un peruano Con una carretilla De algo para comer A mí me sacaron Un moño en Manhattan Un peruano Que trabajaba en la tina Ahí está Eso tiene que ser El título de los clips Un moño en Manhattan Me encanta Me encanta La canción Un moño en Manhattan Pero sin marca Mira Juan G. Mesa dice En Connecticut En la ciudad de Hartford El policía más odiado Es peruano No te creo Es que nosotros Tenemos los policías Más bravos Pero este es Policía bravo Pero en Estados Unidos Tengo una cosilla Que a mí me funciona Con los policías Siempre No tienes que decirlo Ya la gente lo sabe En el chat O sea Yo los hago reír O sea ¿Cómo hago? Me hago O sea Yo Porque de verdad Que hay trato De no Bueno No manejo En estado de veridad Nunca Nunca Pero Cuando por ahí Me paso de repente Un rojo Un ámbaro Y me agarra la policía Lo primero que hago Salgo la ventana Y digo Lléveme ya presa Lléveme ya presa Y ya no No quiero nada Sí póngamelo Quiero que me pongan La papeleta Quiero que me la ponga Porque he cometido Un error Y de ahí nomás Puta que pesada Puta madre Váyase ya Váyase Tenemos un 17 Otra vez ¿Qué hacemos? ¿Sabe lo que me pasó A mí? Estaba Estaba manejando Y bueno Estaba Este Estaba Con bajos los efectos Pero no estaba En estado de ebriedad Ah ya 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 Y me pararon Y antes de decirme Cualquier cosa Así Yo bajé la luna Y me dijeron ¡Saldarriada! ¡Lá, salá! ¡Lá, salá! ¡Lá, salá! ¿El tomo? ¡Una foto, salarriada! ¡Foto, no olvido nada! Hijo puta grande Chao, nos vemos Chapa tu money Y se fue ¡Wow! ¡Mi maestro! Y ya bueno Chapa tu money En breve Ya nos dijo La productora Ya nos dijo Yo viví en Argentina Y vivía Con tres pesos Te comprabas un corazón entero Porque lo venden para los perros Y bro Anticucho, anticucho, anticucho Anticucho Era increíble ¿En serio? Debo reconocer algo Que de repente Toda la comunidad peruana Me va a matar Pero No me gustó el anticucho ¡Qué cosa! Es fuerte, ¿ah? Es fuerte Yo te soporto en esa ¿Te soporto? Te soporto O sea, te doy soporte Porque A mí tampoco No me da Quizá me gusta el anticucho Pero me quedo chanchos Cuatro días después Sí, me cae mal El corazón de res Y Katy es de comerse Los corazones, ¿ah? Ojo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a ustedes? El anticucho es lo más rico Que puede haber en el mundo Digo yo O sea, me sorprende Me sorprende Que no les guste el anticucho Bueno Me gusta, pero tengo un chancho A mí ustedes Ten cuidado lo que vas a decir Me van a odiar ¿Tú también? No, me gusta el ceviche Te largas No, papi Amo el ceviche Amo el ceviche Es lo mejor del mundo Pero lo que me pasa Con el anticucho Las carnes rojas Toda esa huevada Me produce Una especie de dolor Porque tengo muchos amigos Que son veganos Y me han cagado Oye, hablando de carne Les tengo una sorpresa Les he traído Les he traído una sorpresa ¿Qué quieres que vea? ¿Qué quieres que vea? La historia de Robert Sánchez Apolinario Voy a leer la historia de Robert Ahorita Robert Espérame un minutito Que te leo ahorita En un segundo Porque les tengo una sorpresita Hablando de asado Hablando de parrilla Hablando de carne Hablando de veganos Y de cuántas abejas Se matan para tener una palta Pasa el señor Por favor Adelante Sándwich hamburguesa Tamaño Cathy Sainz Escucha La gente de Mr. Burger Él fue el que ganó además El tamaño de esa hamburguesa Por favor Cámara 3 Cámara 3 Mira Mira mi cara No prende mi cámara Mételo una mordida ahí Mételo una mordida ahí Mételo una mordida Oye Rodrigo Para el juego ¿Qué vamos a hacer? Ya come Come No dale Cuéntanos ¿Dónde te he encontrado? Quiero comer así Una grandota Tienes crema Yo también me quiero comer Una grandota Nos queremos comer una grande 1,90 Pero bien grande Bueno Nosotros somos una Dark Kitchen No tenemos un local todavía Estamos en busca Y hacemos Todo tipo de hamburguesas Hacemos rellenes de queso Hacemos picantes Hacemos mezcladas con chorizo Tenemos en versiones congeladas Y preparadas Nos pueden encontrar En nuestro Instagram Que es MrBurger Slash abajo Sabor Artesanal Ah ok Entonces como no tienen un local Si yo quisiera para una fiesta Con mis amigos Un tonito tuya Con tus 7 hamburguesotas Grandotas partiditas Y ya todo el mundo come Así es Ah bueno Ya saben MrBurger Síganos en su Instagram ¿Qué es? MrBurger Slash abajo Sabor Artesanal No solamente es grande Y todo el chongo ¿Qué tal? ¿Sabrosa? Sino que es sabrosa Jefe disculpe Me he pasado la luz roja Píntame las uñas Tengo pelucas Tengo yape Tengo POS Píntame las uñas Tengo yape Tengo POS Píntame las uñas Apoye amigo Apoye 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 Tengo rifa Tengo yape Píntame las uñas Píntame las uñas Píntame las uñas Tengo yape Píntame las uñas Píntame las uñas, tengo ya, Pep, píntame las uñas. Acá Guillermo Carrasco que está desde New York y nos dice qué rica hamburguesa, mucha carne. ¿Qué harías si tuvieran, dice acá, un millón de dólares? ¿Qué harías si tuvieras un millón de dólares? ¿Qué harías lo primero? Si me gano la tinca, déjame así manchado, quiero estar. Si me gano la tinca, así me voy a dejar. A ver, a ver. Es de Simir, es de Simir, es de Simir, es de Simir, es de Simir. ¿Cati Messi? ¿Cómo, cómo? Yo lo hago así. ¿Cati Matillo? Intensión es así. Arriba, 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 arriba. Arribita, arribita. Puedes pensar a quién le regalaría plata si me gano la tinca. ¿A quién? A mis hermanos les compraría una casa, cada uno. Es lo que haría. Después me compro una casa yo de playa. Y ahí se fueron el millón, ¿ah? Ahí ya se fue el millón. Tienes como cuatro hermanos. Cada uno me dio el pincho, ese no. Bueno, mira lo que hay. Tenemos ahí un videíto de lo que hace la gente cuando es millonario. A ver. A parte de irse de gira a Europa como los chicos, ¿no? A ver, Gary, tenemos. Lánzala, por favor. ¿Qué? Un inodoro, muchachos. De oro, de 24 kilates. No entiendo. Esa mezcla de caca y oro, no, no. Pero acá le vamos a poner el carrito de Ricardo Mendoza, vamos a poner. El carrito de Ricardo, el que se ha comprado ahorita. Ahí está. Orito. Orito de 18 nomás. Ese es el mío, ese es el mío. No, el que pasó, la furgoneta que pasó es el mío. El fierro catre botella que está acá. ¿Qué te diría, Pablo, si tuvieras un millón? Sí, en primer lugar, este... Me compraría una casa con un jardín o con un bosque atrás amplio y haría una gran fundación verde. ¿Te gusta a ti la pradera, no? Sí, sí, la pradera, el campo, la playa. Le gusta enseñar la pradera, Pablo. Sí, sí, además puedo ahí tener cerca a mi mamá y a mi familia, a mis animales y a mis plantas. No es solo por la hierba. No, ¿qué hierba? Hablo de los árboles. De los árboles fornosos. Sí, eso creo que haría. Yo creo que una pipa de oro también. ¡Una pipa! ¡Una pipa de oro! ¡Ah! Me encanta, me encanta esos aportes de excentricidad, joven, eso haría. Solo porque lo dijo ella. El dinero para mí sería la capacidad de poder tomar la decisión de hacer lo que se me dé la gana cuando yo quiera. ¿Tú crees que tu esposa no te diría, escúchame, en vez de meter un millón, mete 900, 500, vámonos a París, a la puta madre. Pero a eso voy. Metes el millón al banco y si te preguntas, oye, ¿quieres ir a París? Vamos. Oye, ¿quieres dar una vuelta en yate? Vamos. Así aburrido. A un río. Vamos, me ha dicho. Oigan, ¿yo saben? Yo lo que haría con un millón sería, me compro por fin una casa, pero esa casa yo la alquilo, para que luego se pague sola. Y yo sigo viviendo con roommates, porque a mí hasta ahorita me gusta vivir con roommates. Eso es porque no sabes lo que vivir solo. No sabes. Y con un millón de dólares. Y con un millón de dólares. La gente en el chat, ¿qué haría con un millón de dólares? ¿Qué haría? Yo soy Rodrigo Pizzo Igual, con esa plata haría un albergue para perritos y uno para niños en estado de abandono. Eso no dije yo. Ahí está. Pero claro, claro que lo haría. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro que ayudaría a mucha gente, a muchos. Sí, ayudaría también. ¡Toby! Ven para acá, Toby, ven para acá. ¿Cómo están? Grande, Toby, bienvenido. Grande, Toby. ¿Cómo que grande, Toby? ¿Qué pasa, cojudo? Perdón, disculpen. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Bien, bien, grabamos todo. Está lindo. Un sanguchazo ahí. Creo que está sobrando. A ver, hay uno. Hay uno para ti. Es el mío. Tamaño Toby. Tamaño Toby. Con un millón de dólares, no sé, me compro uno de esos, ¿no? Ah, no, ¿de verdad es? Sí, claro, de verdad. Katy, tú puedes sostenerme. Así eran los sanguchitos en las fiestas infantiles del Toby, ¿no dicen? Tex, ¿qué haría con un millón de dólares? Honestamente, no estoy seguro. No estoy seguro de lo que haría. ¿Quieres tomarte unos minutos para responder? ¿O estás bien? No sé, te pregunto. Te pregunto, te doy unos minutos, vamos hablando y conversamos. ¿Qué dices? No, creería que ayudaría primeramente a mi familia. Creo que es lo que haría cualquier persona, siempre ayudar a su familia. Y luego gastárselo en cosas que uno nunca ha pensado tener, quizás. ¿Por ejemplo? Pucha, un carro del año. No, tienes carro, pero... ¿Qué raspe piso? ¿Qué raspe piso? ¡Eh! ¡Qué chiquitita! Claro. Otra cosa, ¿terías de viaje? Sí, de viaje. ¿Solo? Sí, solo. Solo. Te tiene harto eso. ¿Solo, Tex? Claro, es muy divertido. Exactamente. ¿Dónde se es gente? Exactamente. ¿Dónde se es gente? Cada vez Tex y yo estamos más conectados. Te vuelves un Miguel Grau. ¡Ya tenemos WhatsApp, muchachos! ¡Esa! ¡Vamos, Perú! Ya nos pueden mandar video, nos pueden mandar audio para reproducirlos acá, para escuchar sus voces, todo. Francesca, Guillermo, que siempre están conectados, Ronald, Patricia, todos ustedes quieren mandar audio, quieren escuchar su voz aquí en el programa. Increíble que lo digas al final del programa, Katy. Es lo máximo. Increíble. ¡Qué bestia! Pero para mañana. Para mañana. Mañana no vienes, ¿no? Mañana no ve. No sé todavía. Bueno, vamos ya para más o menos ir terminando. ¿Qué? La producción ha preparado unos videitos donde ustedes, donde no vale reírse. Ok. No vale reírse, ¿ok? Inclusión. Güey, imagínate que loco de... ¡Ah! ¡Oh! ¡Mamá! Güey, imagínate que loco de... ¡Ah! Yo no me he reído. ¿Qué te pasa? A ver. Güey, imagínate que loco de... ¡No! ¡Mamá! ¡Me escucho borroso! ¡Mamá, métame en arroz! Me dieron a la tía en la nariz, ¿no? Se la bajó. A ver. Es de Katy. Katy en México. Güey, imagínate que loco de... ¡Mamá! ¡Me escucho borroso! ¡Mamá, métame en arroz! ¡Mamá, escucho borroso! ¡Métame en arroz! ¡Ah! ¡Ah! Ya está ahí el QR, señores. Ya son las una y media de la tarde. Nos despedimos. Y recuerden que a las cuatro y veinte sale un resumen aquí en el canal. Cuatro y veinte, la hora de Pablo. La hora linda. Sale un resumen de lo mejor de este programa y así todos los días. Si lo quieren ver en vivo, también lo pueden ver. Y si quieren chatear con nosotros, sean parte de La Resistencia por solo cinco luquitas nada más. Y además puede chequear todo el contenido exclusivo. Tenemos un slam que lanzamos ahorita. Hemos lanzado ya con Jorge, con Ricardo, con Brenda Carvalho, con... Con Maicelo. Con Maicelo. Con Chiquito Flores. Están buenazos, súper divertidos. Métete ahí. A partir de las próximas... En dos semanas sale otro contenido premium. Así que por cinco luquitas, forma parte de acá de La Resistencia y No Somos TV. ¡Bravo! ¡No, perros, perras! Digo, perros. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a despedirnos, señores. Ok. En la tita de mi corazón. Chau, chau, chau. Chau. Cuídense mucho. Nos vemos mañana a las doce y media. ¿Qué nos dice nuestra querida Mayr Montoya, que acá ha estado con nosotros acompañándonos el día de hoy? Muy feliz de estar aquí. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado del programa y que hayan disfrutado de mi presencia porque yo la he pasado genial con ustedes. Así que gracias, gracias. A ti, gracias. Eres un deleite, Mayr. Gran personalidad. Chau, Mayr y Toby, chau. Mayr. Nos vemos, gente. Muchas gracias por darme un espacio acá. Yo quería gorrear nomás mi hamburguesita, pero gracias, gracias por estar acá. Gracias, Toby. Sigue rompiéndola, decían a gran Toby ahí en las redes. Amigos, esta noche estoy en el centro de convenciones Barranco. Voy a tocar con mi banda. El fan que ha vuelto, se llama el concierto. Los espero en la noche. A las 10 de la noche estaremos tocando. Ahí los espera a todos. De todas maneras polizonteando, haciendo algo. ¿Mayr? 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 ¿O no va a ir? ¿Mayr? ¿Mayr? Voy a ir, voy a ir, voy a ir. Muy a ir. Me encanta. Muchas gracias a todos. Si quieren hacer impro, ya saben, encuéntrenme en arroba la reserva impro en Instagram. Ahí estamos abiertos en los talleres. Nada, muchas gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, gente, con Perro que Ladra. No sirva. Un abrazo, por supuesto, a la gente que está ahí detrás, a la jauría de Perro que Ladra. Un aullido. A ver, por favor. Ya nos vemos, gente. Síganos en las redes. Funky Broster. Yo soy Goncho. Rodrigo SP82. SP82. Sí, sí. Oye, cambia eso, güey. Sí, no, debería cambiarlo. Por favor. Funky Broster, no jodas. ¡Ya cállense la boca! ¡Nos vemos! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!